Se está disputando en estos momentos la final de la Tabasca, unos 500 metros. Recordamos que por la calle Navira, la foto de Bielorrusia, calle 2, Bárbara Jotáleva de la República Checa, calle 3, Ana Arnitz de Gran Bretaña, calle 4, Runda de Estados Unidos, calle 5, Nicole Rundolanda, calle 6, Nadine Open 3 de Alemania, calle 7, Petra Zsíkudel de Austria, calle 8, Ángrica, la 2, Finlandia y calle 9, María Tena Vecina de Francia. Acercamos ya a los 2,500 metros de la prueba. Acercamos ya a los 2,500 metros de la prueba. Acercamos ya a los 2,500 metros de la prueba. Acercamos ya a los 2,500 metros de la prueba. Acercamos ya a los 2,500 metros de la prueba. Acercamos ya a los 2,500 metros de la prueba. Acercamos ya a los 2,500 metros de la prueba. Acercamos ya a los 2,500 metros de la prueba. Acercamos ya a los 2,500 metros de la prueba. Acercamos ya a los 2,500 metros de la prueba. Acercamos ya a los 2,500 metros de la prueba. Acercamos ya a los 2,500 metros de la prueba. No, 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 no